Lento el batazo por segunda, ahí está el intermedista y lo retiene la primera Haggerty. Bueno, el primer pincheo aquí Soto con ese ser rodado que atrapó el intermedista Haggerty. Lo pone fuera la primera. Batazo lento que rápidamente se desprende del home play y atrapó el catcher, lo retiene la primera. Lento abierto, cuarto malo, transferencia para Naylor. 2 y 2, se lo canta en el tercero, los 3 se trae cantado, se lo escogió. El batazo de rebote que filtea a la derecha el intermedista, se lo lleva el disparo a primer es out. De los dominicanos, tocó la pelota por el lado izquierdo, se toque parece bueno, a mano limpia a Beckham pero se la guarda. De picorazo, lo pudo atrapar la pelota, el catcher va para la segunda, el corredor, el disparo va a la segunda y el hombre es safe en segunda. De su presencia. Bueno, ahí está Filia sacándose el batazo elevado para el jardín central. Bateador brutal, se arrastró por tercera en el rebote cómodo, ahora atrapó la pelota del antesalista y lo pone fuera en la primera. El batazo de línea suave que se levantó ahora y atrapó el torpedero. El pichón aparecía en la parte de afuera, pudo alarro, el batazo de rebote alto y cómodo para el antesalista. Pasó el bate definitivamente, el picheo arrastrado y abierto, ahí resuelve la pelota del catcher, lo pone out por la vía 23. Parece que le pegó. Se ha golpeado el final, va para la primera. Batazo fuerte, eh, que apenas rozó la mascota del inicialista. El lanzamiento líquido, por encima de la cabeza del tercer avance. Abuela va a deshidratar, le pide la maga, conseguir a la intermedia, se le vuelve. El lanzamiento rápido, el batazo con mucha fuerza para el Whitefield, ahí el jardinero pegado. Bueno, ahora consiguió la recta y el batazo en los canales entre el left y el center field. Ahora hace contacto por la pared, la pierde momentáneamente el jardinero izquierdo. Por el medio del guerrero, el mago alto la tiene, el campo corto, puso, pasó a la inicial, doble matanza, pero entre carrera. El goleta Fly, tendido para el grado central, moviéndose un poquitito hacia la izquierda. Enconteo lleno, el batazo de frente al campo corto, aquí la maroma. El disparo va a primera. Se fue el corredor, el batazo de Fly, que va buscando. Él ante esa lista, tiene tiempo. Metió el guante, se quedó con ella. Están ganando el partido cinco carreras por una. Se fue el robo, Leys, sin problema. Lo esperaron allá en la intermedia. Bueno, ahí el lanzamiento se va hacia atrás y el hombre... Esa es el bateador frugal, la perfección del ron. El batazo por tercera, Bacon. Ahí está el batazo de línea que pica por todos los jugadores. El batazo de Fly, que va Tim Bacon, el tercer avance, se metió debajo. La tomó dentro de los parámetros reglamentarios para hacer outs allá. En la zona de seguridad se va, la tanda se va el partido. La torre. En la zona de seguridad en el momento. Gracias por ver el video.